Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí en el canal vamos a hablar de noticias de Total War Warhammer 3 y es que esta semana al final se nos está quedando un poco movidita entre lo que os comenté el otro día y lo que ha decidido CEA anunciar esta semana, aunque ya en un directo hablé largo y tendido y hicimos un poco de debate sobre varios asuntos en Twitch. No quería que mis panardos de YouTube os quedaréis sin un poco un resumen para que todo el mundo esté enterado aquí en mi canal y para también la gente que siempre es más de YouTube, más que de directos y ese tipo de contenidos tenga también su resumen, su información y sus cosas. Os voy a resumir un poco lo que es esta pequeña entrada de blog en la que nos comentan varias cosas interesantes. Es pequeño, es breve, pero no por ello deja de ser interesante porque, bueno, a mí al menos me ha tranquilizado una parte. Es verdad que también hay una gran novedad entre comillas, aunque para mí... Bueno, ahora debatiremos un poco sobre el tema. También obviamente os invito en la sección de comentarios a manifestaros sobre todo lo que vamos a hablar aquí en el vídeo de hoy y básicamente la primera parte es un agradecimiento por parte de CEA en torno al feedback, ¿no? A la recepción también sobre los cambios en el DLC, Saddles of Change. Ya sabéis que tuvieron que hacer ahí un apaño, que metieron más unidades y todo esto. Y, bueno, darle la gracia a la comunidad por responder, por intentar manifestar su opinión y mostrar su disconformidad, ¿no? En el momento en el que tocó para darle, bueno, ya sabemos que un pequeño correctivo, ¿no? Que la verdad que hizo saltar un poco las alarmas y todo lo demás. Teniendo en cuenta eso, pues van a anunciar o han anunciado que la semana que viene, ya directamente la semana que viene, vamos a empezar a ver Thrones of Decay, vamos a empezar a ver el contenido. Yo entiendo que primero a través de un tráiler, lo que suelen hacer en los últimos tiempos es que te ponen el tráiler como primera pieza audiovisual, ¿no? Que te entra y te da a conocer un poco los protagonistas del DLC, algunas unidades que se suelen ver también, las más espectaculares generalmente. Y luego, normalmente, lo que venían haciendo es unos blogs en los que te iban desglosando, facción por facción, cuáles eran las unidades que iban a protagonizarlo. También a veces las unidades de renombre te vienen un poquito explicado alguna cosa, algún concepto, te vienen los diseños, ¿no? Esos blogs, ¿no? Que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Así que entiendo que la semana que viene vamos a tener el tráiler del DLC, Thrones of Decay. La verdad que tengo muchas ganas también ya de conocer quién va a protagonizar en el Imperio, en Nurgle y en los Enanos, el DLC, quiénes van a ser los protagonistas. Y luego, pues, iremos viendo cómo nos van poniendo al día con el contenido, ¿no? Cuántas unidades, cómo están repartidas. Y especialmente eso va a ser muy importante porque lo segundo que comenta CA, no han dicho fecha exacta de la semana que viene cuándo van a presentar todas las... Bueno, cuándo van a sacar el tráiler o lo que estén pensando en sacar. No hay una fecha exacta, pero es la semana que viene, según parece. Y es especialmente importante el tema de las unidades y el reparto porque lo que anuncian en este blog como una de las partes principales es que van a permitir que cada uno de los jugadores o compradores, en este caso, de Thrones of Decay lo va a poder hacer de dos maneras, ¿no? O te compras el pack entero de Thrones of Decay, que es lo que veníamos haciendo tradicionalmente con los DLCs. Básicamente, pues, a un precio de 22,92 euros. Pone aquí, 22,92 dólares y 19,10 libras. Es el precio que viene como el pack global, es decir, las tres facciones, los tres lores legendarios para todas las facciones en conjunto y tiene ese precio, pero van a ofrecer a partir de ahora también una manera alternativa de comprar estos DLCs, estos packs. Y es decir, que te vas a poder comprar por separado las piezas que componen, las facciones que componen o los lores legendarios con sus unidades por parte del DLC por separado. Es decir, que si tú, por ejemplo, solo vas a jugar con el imperio o solo te interesa la parte del imperio, te comprarás, pues, la parte de la facción que te interesa, en este caso, el imperio. Si solamente te gustan los enanos o de este DLC solo te interesan los enanos, pues igual, te lo compras por separado. Que luego, por lo que sea, decides que te quieres comprar otra raza, pues te puedes comprar dos de ellas, dos de tres. O sea, no es obligatorio comprártelo en global. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene una desventaja. Es decir, cada pack que te vayas a comprar te vale 8,99. Al final, aunque te van a dar un descuento de un 15% en Steam, se puntualiza, es que si te los compras por separado, al final te terminará saliendo más caro. Es verdad que, claro, al final, pues, si te los vas comprando gradualmente, de un mes a otro tal, pues, oye, el desembolso va siendo progresivo y no es como soltar 23 pavos de golpe, lo que sea, ¿no? O sea, que tiene su ventaja. O al final hay gente que, por una cuestión, ¿no?, de decir, oye, de tiempo, no voy a tener tiempo para jugar a todas las razas, pues me la voy comprando por separado, ¿no? Pero al final te terminará saliendo más caro, aunque, bueno, con el 15% este que te mantienen para los packs individuales, pues, no sé exactamente, te saldrá algo más caro, ¿no?, en general, ¿vale? Es lo que más o menos quería decir. O sea, que si te lo compras de golpe, te beneficias algo más. Es un poco el resumen. Lo que tengo de duda también es un poco las páginas estas de venta de claves, ¿no? Porque también es verdad que esas páginas también se usan mucho. Y, claro, esta venta por separado supongo que también estará disponible o habrá claves de estos DLCs por separado, supongo. Y eso también es una cosa que me llama la atención y que no estoy muy seguro de cómo va a funcionar porque ya sabemos que mucha gente también recurre a esas páginas para comprarse los DLCs y no sé muy bien cómo quedará en ese caso cuando te vendan las razas o las facciones por separado. Que, por cierto, el DLC en global se llama Thrones of Decay. No sé muy bien si el nombre que aparecerá de los packs por separado será pues el nombre del personaje que lo protagonice, ¿no? A cada facción o no sé muy bien cómo lo harán. Pero, bueno, esas serán cosas que la semana que viene seguramente saldremos de dudas. Así que esto es uno de los cambios más importantes. Es verdad que podemos hacer un poco de debate sobre esto porque es verdad que yo... A mí me cuesta un poquito ponerme en la piel de la gente que a lo mejor le pasa eso pero soy consciente de que hay mucha gente que esto le puede venir bien. Claro, yo soy una persona que a mí me encantan todas las facciones. Me gusta jugar, no tengo ningún tipo de prejuicio prácticamente con ninguna facción. Y me gusta jugar todos los personajes, me gusta jugar todas las campañas y me gusta probarlas, disfrutar de ellas y todo lo demás. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje de jugadores que a lo mejor tienen un rechazo exageradamente grande con respecto a ciertas facciones. En cuyo caso entiendo que esto les viene muy bien. Yo siempre he visto gente que dice no, pues es que yo de este pack solamente voy a jugar con este personaje o con este líder o porque está mi facción favorita pero las otras dos. Por ejemplo, en el caso de Souls of Change había gente que decía bueno, a mí me gusta la parte de Zinch o quiero la parte de Zinch pero el resto no me interesa. No quiero ni la de Katai ni la de Kislen o lo que sea. Entonces claro, que te obliguen a comprarte todo el pack cuando a lo mejor solamente te interesa una de las tres facciones pues es un poco una puta mierda y eso siempre en general ha pasado en los Total War. Hay Lord Packs en los que hay un personaje que llama mucho la atención y mola mucho y hay otro que no tanto. Entonces esto yo creo que es un cambio positivo para una parte del público porque soy consciente de que hay una parte del público que tiene predilecciones muy fuertes en torno a las facciones que juega siempre y las que no va a tocar ni con un palo entonces para esta gente viene muy bien pero hay gente como yo que somos unos auténticos yonkis que pues sinceramente no nos va a cambiar tanto la vida. Pero la parte final del blog también es muy interesante porque anuncian que ya están trabajando en el siguiente DLC y eso me ha causado buenas sensaciones porque ya os decía que yo estaba un poco preocupado porque digo, no voy a hacer que los manazas estos vayan al final a cambiar, recolocar gente del equipo de DLCs de Total War Warhammer 3 que vayan a desestructurar a toda esa gente que estaba trabajando intentando hacer todo lo posible para intentar arreglar el juego mientras van sacando DLCs y contenido y yo tenía un temor bastante importante. Es verdad que la parte final de este mensaje me tranquiliza bastante porque por un lado nos dicen que están trabajando ya en lo siguiente y no solamente ya lo que es en el DLC sino también en el contenido en general en la trayectoria que van a llevar y que esperan en los momentos posteriores al lanzamiento de Thrones of Decay el trono de la descomposición pues esperan comunicarse con nosotros para que hablemos un poco sobre cuáles van a ser los siguientes pasos en la aventura que les queda por delante de Total War Warhammer 3. Entiendo que al final han decidido mantener a flote o mantener lo que está manteniendo a flote en el barco un poco que es el equipo de contenido de DLCs de Warhammer 3 y que esa parte por lo que sea o bien SEGA o bien CA ha tenido a bien no alterarla no toquetearla y parece que de momento los despidos no han ido a por esa zona pero ya os digo que al final no era tanto el tema de los despidos sino que hubiera reubicación de empleados de alguna manera que pillaran a gente de un lado y la recolocaran en otro proyecto eso es a mí un poco lo que más me preocupaba pero parece ser que de momento los planes de lanzamiento o de contenido para los próximos tiempos no se van a ver tan alterados en el futuro al menos de momento y eso por lo menos a mí me tranquiliza porque yo ya sabéis que no tengo ahora mismo no pongo un techo a los desastres que pueden llegar a ocurrir dentro del entorno de las decisiones que se toman un poco a veces dentro del juego de la trayectoria que ha llevado CEA en los últimos tiempos y todo ese tipo de cosas entonces a mí sinceramente que hayan comentado esto en esta parte del blog pues me interesa también es verdad que han comentado que están abiertos a todo tipo de comentarios sobre la recepción de estos cambios y a mantener un debate con nosotros a través del feedback así que bueno en el foro en Reddit o bueno en las redes en general pues oye si hay algún apunte ya veremos sobre todo porque tenemos que ver el contenido a qué corresponden cada uno de estos trozos estos pedazos de precio a qué equivalen a nivel de contenido bueno pues la gente podrá manifestar una vez más su contento o descontento con lo que va a incluir a mí en principio el cambio no me parece malo como digo a mí no es una cosa que me interesa yo también por otro lado tenía claro que el precio al que se han subido con los DLCs pues yo tenía muy claro que no lo iban a bajar son o sea ahora mismo CA está en un punto en el que prefiere lo que hizo en Sadduceo Chain mandar más contenido o subir la cantidad de contenido en DLC antes que bajar el precio yo eso sinceramente lo tenía claro que no iba a cambiar mucho también yo creo esto es un poco una reflexión final un poco también después de sondear la opinión de la gente de Twitch de ayer y ver un poco las reacciones y todo esto yo creo que no sería malo para el juego y no sería malo para CA que se planteara no hacer estos mega packs tan grandes de tres facciones sino que intentara de alguna manera si fuera posible el sacar a lo mejor packs de un solo personaje de una sola facción conjunto con un rework de una facción antigua o que lleva un tiempo sin alterar porque creo que sería más positivo para el futuro del juego que ahora está bien el tema de los packs temáticos pero si tú al final estás haciendo también un poco lo que pasaba con Shadows of Change que cada personaje va un poco a su bola y que tampoco tiene tanta conexión claro a lo mejor sería interesante que directamente te plantearas hacer actualizaciones importantes ¿no? gratuitas para el juego sobre facciones yo ese tipo Norska tipo lo que siempre lloramos las facciones estas tipo Condes Vampiro cualquier facción en general que lleve mucho tiempo muchas actualizaciones sin ser retocada reyes funerarios no sé qué ogros también que debería que debería haber algo quizás es interesante que se plantearan hacer packs de un solo personaje que además por un tema de precio que sea un desembolso más pequeño porque si es una sola facción el desembolso va a ser más pequeño y a lo mejor puede ser interesante y que cada actualización o que cada DLC pues lleve una actualización para una facción no lo sé quizás se lo deberían plantear de cara al futuro porque yo creo que el resultado al final de estos megapacks de tres personajes no está siendo tan positivo en general y creo que claro tardas un tiempo importante ¿no? o sea cuando tú haces un DLC a tres bandas vas a tardar mucho más que si lo haces a dos o a uno entonces todo esto al final hace que se genere un tiempo de desconexión que venimos sufriendo mucho ¿no? desde la etapa incluso de Warhammer 2 donde a lo mejor te tiras ocho meses sin que haya un DLC y eso a la gente también le no sé le desconecta mucho del juego le desconecta mucho de las noticias se siente como que el juego se abandona ¿no? por periodos porque luego tampoco hay actualizaciones gratuitas para facciones si no están vinculadas a un DLC a una gran pieza de contenido entonces todo ese tipo de cosas no sé hay veces que merece la pena esperar ¿no? si es una facción completamente nueva ¿no? tipo Enanos del Caos o por ejemplo si se plantearán hacer perros de guerra mercenarios ¿no? por ejemplo ahí te merece la pena a lo mejor esperar un poco más pero si solamente se trata de Lord Pax a lo mejor molaría que que no sé que hicieran los hicieran individuales incluso os lo digo de verdad no sé yo creo que sería más positivo para que no haya esas desconexiones con el público del juego y con la gente que quiere jugar habitualmente a Total War Warhammer 3 eso es una cosa que he pensado y que bueno que quizá Total War o CA en este caso pues se debería plantear no sé dejadme vuestra opinión ahí en comentarios como os decía sobre estos temas decidme si os ha tranquilizado un poquito también todo esto de que estén trabajando ya en el siguiente DLC si están también con esta visión que nos van a querer comentar sobre qué está por venir en Warhammer 3 que parece que que bueno que a mí me interesa que quieran abrirse y comentar cosas de estas en un periodo de tiempo ya marcado después del lanzamiento del trono de la descomposición y bueno que os parece lo del precio que os parece también un poquito el tono general de la revelación si tenéis también un poco de expectativas sobre qué es lo que está por venir la semana que viene cuando presenten ya el contenido de todo esto así que nada gente por mi parte nada más un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!